Y se fueron las participantes de la primera competencia en Little Park. La partida fue bastante limpia, excepción de What a World, que se ha quedado en la última ubicación. Aster Neff viene a buscar la punta en el segundo Divina Dulce. Para el tercer puesto avanza Molly Tupper. En el cuarto se está colocando Frosty Maya. En la quinta posición avanza Lady Ensign. Y por la parte de afuera trata de movilizarse la número 4, Stormy Midnight. Señala el camino Aster Neff, la número 10. En el segundo se mantiene Divina Dulce. En el tercer puesto avanza Molly Tupper para la cuarta posición Frosty Maya. Cuando ingresan a la recta decisiva, sigue adelante Aster Neff, la número 10. Ahora por dentro trata de cazarla Molly Tupper. En el tercer lugar busca avanzar la número 8, Divina Dulce. Sostiene la punta Aster Neff, la número 10. Insiste por dentro Molly Tupper y por fuera, literalmente, las aparta New Wanda, la número 5. Y liquida la primera de la tarde en Laurel Park, la número 5, New Wanda. El segundo lugar corresponde a Lady Ensign. El tercer puesto es para Water Award. Cuarta, Divina Dulce. Quinta, Aster Neff. Victoria para New Wanda con Johan Rosado para Calixto Juárez.